Estamos viendo ya otro tipo de intensidad. Otro tiro de Polanco, tres. Para Eddie Polanco es la primera ventaja de Lleida. Son buenos números en la plata, ¿verdad, Pablo? Sí, y que bueno, que fichó el año pasado a final de temporada para reforzar la plantilla. Este año se quedó. Es un jugador muy de rachas. Es un jugador que el otro día en el descanso llevaba 17 puntos y se acabó con 19 con 20. La bola para Adonis. Adonis se queda con Vinicius. Ahí va Adonis de tres. ¡Triple de Adonis! Muy importante, Alberto. Para que no haya dudas. Ahí va Adonis. Adonis, el tercero de Orense. El cuarto de Orense, ¿puede ser? La primera, complicadísima, no, no, tomás. Ahí va Eddie Polanco. Polanco, 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 dos. Eddie Polanco, pues es la diferencia, ¿no? Qué pena ese triple de Spide, un más siete. Ahora Orense llegó a ganar por seis. Eddie Polanco. Polanco atacando Spide, pues ahí la tiene. Más cuatro, Lleida. Eddie Polanco defendido por Adonis. Eddie Polanco, Polanco, Polanco. Arquín, hay que ayudar. Hasta la cocina. Eso con Menzies no pasaba. Se va calculando la bola para Adonis. Adonis rompiendo su par. No, a punto de perder la Adonis. Ahí va Adonis. Adonis, Adonis, de dos. Sí, Adonis, Enriquez. Cinco, dos, cinco, cuatro. Adonis, vamos Adonis, vamos Adonis, vamos Adonis, vamos Adonis. Adonis, con dos balones, Adonis. Cinco, dos, cinco, siete. Para Chapela. Qué suerte ha tenido Jeyden en ese ataque porque es para tener muchos nervios. Ahí va atacando el aro. Dos, qué lástima. Qué lástima ese ataque de Jeyden. Adonis la gusta, eh. Adonis. Se la va a jugar Adonis. ¡A Adonis! ¡A Adonis! Para que vaya a los tiros libres Edi Polanco. Claro. Once de once. En algún momento tienes que fallar, Edi. Por otro momento, no. Adonis. Gracias.